bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a conversar sobre los equipos móviles cuando uno tiene algún tipo de inconveniente para visualizar las cámaras de forma remota con baja calidad o con alta calidad es el tema de hoy es sub string y string principal corriente sub corriente o corriente principal que es lo que quiero decir en este ambiente el del lado izquierdo si se me percató tanto las fechas como los números y la calidad de imagen es baja quiere decir que está configurado como sub string o corriente inferior en la del lado derecho ya la tengo muy bonito con muy buena resolución de los números y una buena imagen esto es string principal que es lo que sucede cuando nosotros configuramos la aplicación ponemos las direcciones o cualquier tipo de forma como vela de forma remota por default default significa de fábrica hace que ahorres ancho de banda ahorres saldo en el celular eso es lo que viene por eso es que la calidad de la imagen es baja porque está ahorrando ancho de banda aquí estás consumiendo se ve normalmente como que estuviera en forma local en el grabador viendo desde el monitor pero estás consumiendo bastante ancho de banda entonces como yo hago el cambio el cambio para cambiar de sub string a string principal corriente inferior y corriente principal es sencillo yo estando en el menú principal yo veo como una forma de una ventana verdad una ventana que esto es donde alberga o está la configuración para pasar ya sea sub string o string principal haciéndole clic en este icono me va a salir un menú principal un submenú principal y yo selecciono personalizado la tercera opción escojo personalizado y ahí me va a decir la configuración que tiene actualmente la aplicación y bms 4500 me dice el tipo sub string ya sabemos que sub string lo que está haciendo es que si yo estoy por datos estoy por datos y no quiero comerme todo el ancho de banda perdón todo el saldo rápidamente porque es uno de los errores que uno se conecta de tres minutos cinco minutos y se acabó el dinero entonces por default en este caso y bms 4500 va por default sub string ahorro de ancho de bandas principalmente cuando te conecta con con datos y resolución frame y etcétera no me interesa interesa de mejorar la visión tipo string sub string y esto es lo que me está saliendo me si yo lo hago clic en tipo de string tipo de string de verdad me va a salir dos opciones aquí es por default me va a salir sub string está activado de baja calidad yo tengo que hacer clic en activa para activar alta calidad en cada una de las ventanas tienes que ir haciendo la ventana 1 la ventana 2 la ventana 3 la ventana 4 después de activado tienes que poner aceptar si no pones a aceptar no se guarda la configuración entonces este es el punto donde uno tiene que cambiar de sub string a string principal entonces yo vengo pongo personalizado ahí me sale la resolución pongo sub string tengo string principal y sub string ya sé que sub string es para está activado por default hago clic y grabo después de grabar él me dice estás colocando como sub string te va a decir y le pones a aceptar la verdad como les comenté anteriormente si no graban al final presionas aquí se te va a cambiar sub string te va a mandar como string principal string principal le pones grabar o a aceptar y él te va a cambiar la resolución de recepción y que te va a consumir más ancho de banda ya sea por wifi o sea por saldo le pones a aceptar y ya la ves los números de forma normal en forma normal y lo ves con menos mejor nítides si estás en por datos por ejemplo y tienes ya configurado el string principal y no tienes mucho saldo no quieres consumir mucho saldo lo que es simplemente lo que puedes hacer es es presionar el fluido cuando presionas en fluido él te va a bajar la calidad te vas a bajar la calidad entonces con personalizado yo lo puedo subir con fluido yo lo puedo es desbajar la calidad entonces de esta forma sencilla no verdad sencilla entonces cada uno de los diferentes aplicaciones ya sea para high vision onda agua etcétera o ni cualquiera hay un montón de marcas degradores cada uno tiene su programa peculiaridad de verdad su cosa especial entonces de esta forma en todos los las aplicaciones hay estas dos opciones para aumentar y disminuir entonces si tú tienes la opción que se te ve como pixelada no verdad no se te ve bien comparando a lo que tenemos aquí no verdad me dice no no se ve bien pero si se ve bien en el monitor se ve bien en la computadora claro porque tu dispositivo móvil está configurado para recetar baja calidad aquí está configurado para recetar alta calidad o sea lo normal no verdad y todo que estás activado tienes sub string tendrías que desactivarlo y activarlo con string principal donde lo vas a ir recordemos que lo ponemos en esta parte que son los string después de coger los string simplemente lo que vas a hacer ha personalizado tiene el tipo de tipo string no verdad y le vas a cambiar le pones aquí las escribí aquí en tipo string ahora tipo string y le seleccionas es string principal y le vas a colocar aceptar te va a decir que va a cambiar la calidad de recepción le pones a aceptar y ya está eso es todo espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide suscribirse nosotros instalamos vendemos nos especializamos en cámaras de seguridad muchas gracias saludos